Hay una esperanza, Alba que despierta, hay luz en los días, de la oscuridad, es un respaldo. Soy Alba Luz Pinilla, representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo por la Ciudad de Bogotá. Hoy aspiro al Senado de la República. Y por la izquierda camino mejor, llevo la fuerza, la razón, llevo a mi gente en el corazón, por eso vivo, por eso lucho. Sí se aprobó la ley estatutaria con una mirada del derecho a la salud. ¿Cómo lo hago? Es pensado a decir. Y efectivamente cuando el ministro habla del derecho a la salud con flexidad, con la vida, tiene toda la razón. Lo que pasa es que no dijo la vida de quién. Y es claro que es el oxígeno que le da a la CPS. El derecho a la vida de la CPS. Lo único que recorre el ministro en todos esos foros y en las audiencias es, eso suena bonito, el derecho a la salud, con flexidad con la vida, pero ahora el derecho fundamental. No dijo de quién, lo de los ministros, sí, es el derecho a la salud, diga el derecho a la salud fundamental de quién. Lo dijo el polo, lo advirtió. Como decía ese programa viejo de Nebel Castro, que algunos de aquí no podrían escuchar, se le dijo, dice al médico. ¿Qué dijo el polo en la ley 1438? ¿Qué soledad tuvimos? ¿No? El polo en la ley 1438 fortaleció al nuevo neoliberal. Después del famoso escándalo de la CPS, recuerdo el gran debate del senador Romero, donde el polo hizo el fuerte de Número. Salió Santos y dijo, va a cambiar la salud. Dos o tres personas ahí en la calle. Dos o tres personas. Eran niños los que deberían de ir, con eso salió, y salió con la ley 1438. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque me parece importante. Porque estoy denunciándolo, ministro de salud, por la tarifa que va a hacer a Colombia. Y lo digo con toda la calidad. La ley 1438, modelo de Santos, el polo decía, sigue con la lógica financiera, con el modelo liberal y con el modelo de la ley 100. Y entonces denunciábamos en ese momento que se le entregaba la facultad a las CPS para decidir, para superar el goce a los derechos de la salud con los criterios de los comités técnicos científicos que quitaba la autonomía médica. Y todos lo denunciamos y seguimos denunciando en la actualidad de la autonomía médica. El respeto, la pérdida de la tutela. Y lo decíamos en ese momento, usted en equidad está diciendo en ese artículo 37 que evitando las prestaciones individuales perden, porque además tienen un gusto para maquillar el artículo. Pues ahora el proyecto ordinario, que tanto dice que ministro, la ley ordinaria, la vamos a ver, lo está usted anunciando. O dígame que yo miento. ¿Y dónde lo está anunciando? Cuando el proyecto de ley ordinaria mantiene esas zonas grises en el artículo 4. Literal W, con un maquillaje que es sofisticado para decir, en los casos en que exista duda sobre el alcance de un servicio o tecnología de la salud, háblenle claro, no maquillen, repítelo de la ley 1438, repítelo de la ley 100. Abre la puerta al reaseguramiento, por eso yo le digo, sí es un derecho fundamental para la CPS. Ah, que le quito facultades, que la CPS ahora no maneja, que será una gestora. Tampoco es cierto. Y lo denuncio en el artículo 8, ojo, colombianos, colombiana, ¿qué dice? Delega como funciones a la unidad de gestión a los diferentes agentes del sistema para administrar, ministro, lo dice usted, mecanismos de reaseguro y redistribución de riesgo. Yo no soy médica, pero no soy puta. Yo sí entiendo lo que usted está haciendo aquí, ministro. No le hago una trampa, pues, nuevamente con lo mismo en la CPS 38, el gobierno de Santos. Y como ha anunciado en el literario, porque si lo estoy diciendo con artículo por artículo, en esta táctica nos está confirmando que los gestores de salud tendrán la facultad de recibir transferencias, manipular a través de todo lo contemulado en los planes de beneficios y cuentas. De razón que yo veía un comercial de una que le hemos acercado a la televisión hace dos días. Están anunciando paquetes de aseguramiento a enfermedades catastróficas. Miremos la publicidad, ¿cómo coge? Damos sentado a la zona crisis de este sistema que se mantiene, se mantiene. ¿Que no va a haber intermediación financiera? Ministro, no va a haber intermediación financiera. Pues usted me viene al país. En las 14.38, viviendo el senador Romero, sostenibilidad, decía, las decisiones que se adopten en el marco que tiene su sostenibilidad. Lloramos casi en el poder romperos por el poder de la tierra. Ante tanto silencio, tanto nervioso como hicimos en la reforma a la justicia, en la reforma tributaria, en la voz que nos dejaba sentada, llegamos hasta San Juan con un atragón. Y elegimos, sostenibilidad fiscal, entierro, la tutela. Entierro este estado social y de derechos, y no nos escuchaban, y nos quitaron la palabra, y salí gritando, sé, y los secundores. Entierro al gobierno de San Juan, la Constitución. Sí, entierro. Ahora, además de mercantilizar y de esta reforma rutinaria que se está discutiendo y que usted ayer votó negativamente y acertadamente, doctor Mauricio Espina, este gobierno insiste, sí, señor, en la intermediación, en el artículo 7. Pues no soy economista. No. Y tampoco seré una gran financiera, por eso usted es ministro. Pero explíqueme usted en el artículo 7, cuando dice que la unidad de gestión tiene, por objeto, afiliar a la población, recaudar las cotizaciones, administrar los recursos, realizar pagos y giros, o transferencias. ¿Colombianos qué es transferencia? ¿Para quién serán las transferencias? Dígame, ministro. ¿Para quién serán las transferencias? ¿Para las gestoras? ¿Se lo garantizo? No, necesito ser ni siquiera divina de tener una bola de cristal. Lo dice, o lo dijo en el capítulo 38, y se lo dice Colombia. ¡Para quién serán las transferencias! ¡Para quién serán las transferencias! En el artículo 11, ¿cuál dijo que le pide ordenar el pago, giro o transferencia a los agentes, a los diferentes agentes de gestión? ¿Qué poder, qué le quita, ministro? De pronto, un poquitico de las cuentas de contabilidad, y yo no sé qué, se me jante camello, pues, pobrecitas, claro, la ley de esta pantalla les está ayudando. El derecho fundamental a la existencia de un sistema mercantilista se aprobó ayer y lo va a ratificar en otro proyecto de gestión. Lo dice el pueblo, lo dio igual que yo. Quisiera, y tengo un comparativo, pero con respeto a todos los que intervienen, no me va a demorar. Leca los 38, artículo por artículo, y la ley que ahora viene. Un lenguaje más bonito, más sofisticado, de pronto un poco más elegante, efectivamente, los estilos de ministro. Cambio. Hay mucha solidaridad. Hay mucho rojo. A uno no le hace ni siquiera una mala propuesta, efectivamente, que no lo hace, uno solamente pone oído. Pero sí es verdad, y lo quiere denunciar aquí, a toda Colombia, que el ministro quiere acabar la tutela. Y en este recinto, uno de los congresistas utilizando el micrófono dijo, por fin se acabará la tutela. ¡Tú te vienes! Este programa nos está abriendo todo Colombia. Mucho. Todo Colombia. Llámanos a hacer. Hagan un control político de cómo se la va a jugar este Congreso en su retiro. Miren quiénes están apostando ese derecho. Hoy acaba de llegar la marcha de los zapateros. Está llena. La plaza Bolívar. Camisetas amarillas diciendo, yo compro Colombia. Está marcando mi tierra en Santander. Aquí en el extremo se está llenando. ¡Qué bonito que se acercan misetas amarillas en el medio copo colombiano! ¡Qué radical que se está en ese polvo! Cuando decían este Congreso de la República, no pueden teleche con China, no pueden teleche con Estados Unidos, y lo dijimos en el día de ayer, no reunió a una europea. Y no lo hagan. No se crean. Con ese puente del Pacífico, y de la integración, y porque tuviera algo bonito, no lo crean. Me hablaba un ponadero de los bizcochos que están entrando. ¡Ocho mil pesos! Se están vendiendo. ¿De dónde venían? Hacerlo aquí, va a reducir un peso genio. ¿Con qué compito? Cada vez que voy a comprar zapatos, mira, ¿quién los hace? A Polo. Y vale, ese es reclutente lo que ha dicho el Polo, porque la parte médica que denunciamos nosotros en otro debate, y la comercialización, y las críticas para estética, y cómo vendo y cómo traigo para que quiten las esterías para la liposucción. Eso sí que van dando. Paquetes turísticos, ventas de la salud. Colombia se va a poner un mercado en el atractivo. TLC anticegulitis, TLC levantamiento, TLC acomodamiento. Y aquí se nos sigue muriendo la gente. Le falta a Colombia, y tenía unos datos, alarmantes. Pero lo que más me dio dolor, es que de los 172 niños y niñas muertos, todas, el 100% de esas muertes, se hubieran podido evitar. Lo acuso, presidente Santos, lo acuso, ministro, de tener dos proyectos de ley que solamente maquillan el derecho fundamental a la salud de los colombianos y niñas colombianas, y de darle oxígeno a esas EPS que hoy están agonizando gracias a la Policía Ciudadana y a la Policía Ciudadana. ¡Viva! Y por la izquierda Llevo a mi Polo en el Corazón Por eso vivo Y por la izquierda camino mejor Llevo la fuerza de la razón Llevo a mi gente en el corazón Por eso vivo Por eso lucho Y por la izquierda camino mejor Llevo la fuerza de la razón Llevo a mi Polo en el corazón Por eso vivo Llevo a mi Polo Llevo a mi Polo Llevo a mi Polo Llevo a mi Polo